Qué importante es conectarnos con el Señor desde temprano, a primera hora, buscar de Él. Antes de ir al devocional te invito para que te suscribas al canal y le des like a este video. Bienvenidos a Diario de un Adorador. Soy Julio Calo y este es el devocional número ciento veinticinco. Vamos de inmediato a nuestra lectura. Hoy vamos a reflexionar en lo que nos dice Éxodo capítulo treinta y seis, verso treinta y seis. Y le hizo cuatro columnas de acacia y las revistió de oro. Sus ganchos eran también de oro y fundió para ellas cuatro bazas de plata. Esta cita solo nos da una probadita de lo que el pueblo de Israel preparaba para que la presencia de Dios habitara en medio de ellos. Israel construía un tabernáculo espectacular con lo mejor de lo mejor. Nosotros también tenemos un tabernáculo, un templo, nuestro cuerpo. ¿Cómo está ese templo? ¿Tiene lo mejor de lo mejor o esperas que Dios habite en un lugar sucio y descompuesto? No necesitas ser el peor pecador del mundo para considerar reparar tu vida. El pecado es pecado y nos separa del Señor. La invitación es para que hoy adoremos a Dios y le pidamos que restaure nuestra vida. Todos en algún momento necesitamos tomar nuevas fuerzas porque el camino nos desgasta. Hoy es nuestro día para preparar nuestro cuerpo, nuestro tabernáculo para que Dios nos visite. Y recuerda, tu templo, tu tabernáculo, tu cuerpo es un lugar digno para que Dios habite hoy. Qué importante es cuidar nuestro cuerpo. No solamente de la forma física, haciendo ejercicios y estar fit, sino también cuidarnos del pecado. ¿Recuerdan aquella canción? Cuidado tus ojitos al mirar, cuidado tus manitas al tocar. Bueno, tengamos cuidado con el contacto que vamos a tener con el pecado. No es nuestro cuerpo, le pertenece al Señor también este cuerpo. Así que el reto para nosotros hoy, el reto para los adoradores es cuidemos hoy el templo, el tabernáculo. Que esté saludable, pero no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Apartémonos del pecado. Soy Julio Calo y si papá lo permite, mañana regreso con más de Diario de un Adorador. Bendiciones.